Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del mes de mayo con el orden del día de la convocatoria. Punto primero, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna elevación, rectificación, modificación? Se aprueba por asentimiento con el voto favorable de los asistentes. Bien, con carácter previo y perdón por el olvido, en nombre de la corporación quería trasladar el pésame a la compañera del Partido Socialista Ercuden por el fallecimiento reciente de su madre. Punto segundo, aprobación inicial del plan general municipal. Lectura del dictamen.